¿Qué es la libertad de expresión? No sé cómo se les afecta si sacan un desplegado, quienes guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal y sale el desplegado en todos los medios de información. No he revisado, pero seguramente en la radio, en la televisión, en todos los periódicos. A ver, ¿no estará en Reforma? No, pero el desplegado. A ver, pon la primera del Reforma, alguna de esas lo encontramos. Ahí están las masacres. Son predecibles, muy obvios. ¿A dónde está lo del…? No lo había visto, pero no se han desplegado. Pero no está aquí. No lo veo. No está en la primera, ¿no? Pero está, por ejemplo, en el país de España, o sea, en toda la prensa conservadora. Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos. Sí, cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al país y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno, ya lo dije y lo repito, a Letras Libres de Krause, le compraban prácticamente toda la edición, la compraba el gobierno. La revista Nexos también, mes con mes, siete mil ejemplares les compraba el gobierno. Yo entiendo cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público, pues los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. Además, no somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó, que censuraron a Carmen Aristegui, pero además que mantenían una política de control absoluto a los medios de información. Control absoluto, honrosas excepciones, pura prensa vendida o alquilada, con honrosas excepciones. Entonces, no vamos nosotros a afectar la libre manifestación de las ideas. Qué bueno que hay debate. Yo no voy a pedirle a los intelectuales escritores que simpatizan con nosotros, que están a favor de la transformación, que hagan un desplegado, porque eso no. Este es un corporativo. Este es un agrupamiento conservador y es entendible que actúen de esta manera. Bueno, pues vamos a concluir. ¿Qué les parece para finalizar? Como le estoy haciendo un llamado a don Gabriel de manera respetuosa, es muy alentador de que no todo está del lado del conservadurismo, don Gabriel. Gabriel, no todo el periodismo de México está a favor de grupos e intereses creados. Hay periodistas y sobre todo caricaturistas que tienen una postura distinta, diferente. Y en redes sociales también y ojalá y no se deje usted, don Gabriel, acarrear por los que encabezan esta situación, que yo creo que a ellos se refiere Helio Flores con esta caricatura, no a usted, don Gabriel. Es buena, ¿verdad? Gracias. Gracias.